hola buenas noches estamos aquí 14 14 15 de agosto es la noche de los fuegos estamos en sesión en un callejón bastante bastante chungo vamos a aprender la mecha vamos a aprender la mecha sin mucha dilación aquí al lado del helicóptero de esperanza aguirre con mariano pepoy venga puja y no prende esperamos mira tío no prende a esta prende amor jajaja ahora te van por culo y empieza ahora sí puja asturias y puja chichón hay chavales esta noche y no te tengo bien porque no quiere pero estos fuegos tan bonitos mira para ahí mira cómo va claro que sí hombre vámonos